Claro, él juega con eso como una extorsión, ¿sí? Ah, sí, te paro, hoy no salgo. Entonces, lo que hay que ir viendo, vos querés extorsionar con eso, bueno, estamos en condiciones de buscar un plan B, ¿sí? Y si no, vos no estás en condiciones... Se confunde con que es un empresario privado, no es un empresario privado, es una concesión del Estado. Entonces, si vos no estás en condiciones de mantener esa concesión, bien, podés cerrar la cortina, te pones otro tipo de negocio y se consigue alguien que cumpla con ese servicio. Bien, así que, ¿cómo, digamos, queda la situación de hoy? ¿Van a tener posibles encuentros con el intendente? ¿Van a seguir trabajando con el municipio? ¿Cuál es la información en repaso del día de hoy? Trabajar con el municipio, siempre lo venimos haciendo desde hace décadas, del intendente no se habló, hay una reunión a la que yo no voy a poder asistir, en la que van a estar los funcionarios, las organizaciones y los empresarios, lamentablemente, sí o sí, yo me tendría ya que haber ido, sí o sí tengo que irme, pero si bien eso se llega a postergar o algo, voy a tener tiempo de volver. Entonces, quedamos como siempre, veremos, veremos, pero hay que empezar a, una, empezar a sancionar y también la sanción pública. Hay que saber, cuando esa persona camine por la calle o vaya a cualquier negocio, que no es una persona, una buena persona, está tratando de manipular las leyes para violarlas. Bueno, y como siempre, importante este arranque de año, Ceci, con ustedes como voluntarias del Consejo Local, que es importantísimo mencionarlo y que los vecinos sepan también que hay recursos y que pueden acudir ustedes también para todo tipo de reclamos, ¿no? Porque muchas veces suceden cosas que no toman estado público, ¿no? Sí, no toman estado público y nosotros, la verdad, que lo que hacemos en lo cotidiano es tratar de acompañar lo más que podemos a estas situaciones que son del orden de lo desagradable cotidiano, pero también me parece que es importante, entiendo esto de hacerlo público, por eso también nos pareció súper importante que Luis, que tiene mucho conocimiento sobre el tema de las infracciones y la falta de derechos a nivel nacional, porque lo sucede acá, sucede en un montón de lados, solo que acá tenemos la posibilidad por esto de que es una situación municipal, es local, que tiene que tener una resolución como corresponde. Con lo demás seguimos trabajando porque siempre que tenga que ver con el cumplimiento de los derechos humanos, sobre todo, y el cumplimiento del derecho del colectivo de las personas con discapacidad, bueno, ahí vamos a estar, así que seguimos trabajando para que el Bolsón sea una ciudad accesible y para tratar de que las personas tengan una vida plena como corresponde. Gracias. 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 Gracias.